A Canan te puede llevar a cualquier lugar de Venezuela. Nosotros organizamos turismo a la medida. Nuestros tours normalmente están enfocados en lo que es el turismo de aventura. Y ofrecemos desde caminatas, paseos en bicicleta, paseos en kayak, expediciones. Todo lo que tenga que ver con ecoturismo y actividades al aire libre. Nosotros manejamos muy en serio el tema del ecoturismo. Es un lugar donde involucramos las economías locales en el negocio. Es decir, en vez de tener mi propia posada en el Salto Ángel o mis propias curiaras en el río Caura, le hemos prestado dinero a las personas que viven allá, a indígenas, a criollos, para que ellos compren el motor, compren la curiara, nos la alquilan en cada visita y de esa manera ellos se vuelven empresarios. Nosotros fuimos con Acana en el Salto Pará. Y fue hermosísimo porque nos quedábamos acampando en comunidades indígenas y tú te das cuenta que en esas comunidades a ellos los querían mucho. Y cuando nosotros llegamos allá donde los yocuanas, Juan Carlos era, tú sabes, así como un amigo del capitán de la comunidad. Entrabas con ellos y sabías que te iban a querer, que te iban a aceptar. Andaban con sus chichorros, con su comida. Tú sabes, te das todas las indicaciones de lo que tenías que llevar. Ellos son una maravilla y es asombroso lo que ellos han crecido. Nosotros hemos hecho un gran esfuerzo porque ellos participen del negocio y nos da muchísima alegría que cada vez que un grupo nuestro llega a cualquier rincón de Venezuela, causa euforia, causa alegría porque para ellos significa dinero, trabajo, reconocimiento a su labor. Es un estilo de vida, estás compartiendo con la naturaleza todo el tiempo, al aire libre. Todos los destinos del Estado de Bolívar son muy bellos y son los más visitados y los más solicitados. Todos los tepulles, todos los ríos del Estado de Bolívar, el Salto Ángel, nuestros tepulles, el Roraima, el Aullantepuy, el Cuquenán. Nosotros seguimos buscando lugares nuevos. Una de nuestras metas es siempre salir y encontrar lugares como este, lugares poco conocidos, lugares poco vistados, con una riqueza biológica, cultural y humana. De además ser unos guías extraordinarios porque tú te das cuenta que para cada viaje que hacían ellos sabían toda la zona por donde andábamos. O sea, tú sabes, tenían un enorme conocimiento del lugar, de la geografía, de las leyendas, de las posadas, de la gente donde podías estar, a donde podías llegar. Se sabían todas las rutas, andaban súper bien equipados y íbamos a ir para la cueva. Entonces tú sabes, sus linternas, los cascos, no sé qué, todas las cosas que ahorita, eso puede que suene normal. Pero cuando ellos lo empezaron a hacer no era tan normal porque estaba apenas empezando este tipo de turismo de aventura y este turismo de naturaleza y eso, y ellos siempre lo hicieron muy bien. Si crecer implica bajar la calidad de nuestro servicio, nuestra atención, no lo queremos. Nosotros nos vemos como una empresa que se está adaptando a las situaciones que invierten muchísimo tiempo, esfuerzo y dinero en capacitación de los guías, del personal. Y nos vemos básicamente continuando en este estilo de vida y en esta pasión por descubrir Venezuela y mostrar la mejor cara nuestra al mundo. La manera como ellos han formado a cada uno de sus guías que son tan o más esmerados que ellos mismos en aprender sobre la geografía a la que te llevan. Para nosotros fue una sorpresa ganar este premio. Nunca estamos pendientes de una condecoración, por así decirlo, sino que este es nuestro estilo de vida, esto es lo que nos gusta y lo hacemos con muchísimo compromiso y con muchísimo amor. El de habernos ganado el premio de la excelencia, yo creo que es la lucha que hacemos todos los días, que tenemos todos los días, que no es más lucha sino disfrutar nuestro trabajo y tratar de brindarles a los turistas, tanto nacionales como internacionales, esa energía que tiene nuestro país, esa belleza, esas costumbres, esa cultura. Es el reconocimiento del trabajo del equipo, la constancia, la disciplina. Y por estar todo el tiempo inventando nuevas rutas, nuevos paseos, nuevos lugares, y por hacerlo con tanto profesionalismo, porque una gente que viaja con ellos, sigue viajando con ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!